Bueno, parece que ahora ha entrado el 4G. ¿Entra uno? Sí, ahora sí ha entrado. ¿Qué? Se va. Pero soy yo, mira, Val, soy yo. No. Soy yo. Tiene una... Es muy potente la... Sí, sí, viene frente. ¿Será? ¿Será? ¿Quién va? ¿Quién va? Eso es de frente. Vamos arriba. ¿Sois vos? ¿Qué? ¿Estáis de exploración también? ¿Estáis a filmar? ¿Qué? ¿Estáis a filmar? Estamos haciendo directo para Tik Tok. Pero muy malamente porque no hay... Apenas hay cobertura. A ver... Fran, Fran, la luz. Ah. ¿Habéis estado aquí iguales? ¿Os gusta el tema de los fenómenos paranormales? ¿O venís por...? ¿Sois portugueses? Sí, sí. Gracias. ¿Vos gusta el tema de los fenómenos paranormales, los fantasmas? ¿Vos gusta el tema de los fenómenos? ¿Vos gusta el tema de los fenómenos? Sí, ya o oíme hablar de los fenómenos. Sí, ya o oíme hablar de los fenómenos. ¿Hay historias que dicen que es verdad, otras no es verdad? ¿Hay gente que ya dice que viene aquí a noche? ¿De depende? Pues... Aquí hay que tener cuidado. No, asusta. Asusta, asusta, asusta. Sí, pues apaga eso. Fran. Hace una... Pon las bolas. Encima las... Pon las bolas fuerte, Fran. Por ahí las bolas. Por ahí las bolas. Sí. Tú, Gaby, si quieres dejar ahí... Ahora que mostro que... Que hago ahí, estar amarillo. Chama de fantasma, orbe, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto fue aquí. Tanto nos echamos. ¿No es por si es pregadísimo aquí? Eh... Él, sí. No, los tres, a Piceira. Piceira. Están dos encendidas a la vez. No, que es decir que no es... Sí, hombre, el rato que... Sí, hombre, el rato que llevas ya de puestas no es... Ah, vale. Ya tenía que haberse apagado. Mira, a ver. Que se encienden alternativamente. Buenas tardes. Mira, dos. Tres. ¿Puede ser tres? La tercera. Nos queda una. Bueno, os explico un poquito. Esto es un psiquiátrico en Portugal. No sé, 30, 40 kilómetros de porrillo, no. ¿De cómo estamos? ¿De Valencia? No. ¿A qué distancia estamos del vuelo ese de... De... ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? No sé. ¿De mí o qué era? Bueno, estamos en Portugal, en un pueblo que se llama Paredes de Cobra. ¿Qué? ¿Mocelos? No, nada, nada. ¿Dime? ¿O algo de niño? ¿Vale? 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 No. ¿O qué? O la loca de los gatos. ¿La ola se enciende? Sí. Bueno, se enciende y se ha encendido. O sea, ahora... Llevamos aquí desde las 12 de la mañana haciendo pruebas y... Y grabando y demás. Y sí que hemos... En varias ocasiones hemos visto dos bolas, como ahora. Dos bolas encendidas a la vez. Tres a la vez, no. Pero sí que le... Estás... ¿Un aparaturí? Pregúntale si conocen algo. ¿Cómo? El verde ese que está saliendo es por el directo. Ah, vale. Entonces no. No nos va a servir. La bola ya sabes que no le afecta. ¿No? ¿No? Sí, la ola se enciende, sí. Invita a... No, no me invita a nadie porque tengo malísima cobertura y se puede cortar en cualquier momento. Se supone que esto sería una sala de lo que fuera. No lo sabemos. ¿Podéis encender alguna de las esferas más, por favor? Estamos en Portugal. Susana Pancorgo. Estamos en Portugal. En un psiquiátrico. ¿Qué significa la... Explícaselo tú. Esos bolos. Esos bolos. Eee... Esos bolos significa que se haya... Serián... En el profesor. En la toma como energía humana. La sopa. Esos pasos que se mueven y vekas... Las personas sopas. En la toma como... Hola, ¿está el doctor? Es que nos hemos encontrado, chicos, aquí. Mira, está el doctor. Mira. Está con algún paciente el doctor. Como veis, la sala no tiene nada. Se enciende. Está con algún paciente el doctor. Algo que no se ve. Otra vez. Se enciende continuamente. Ya se va a estar contento. Vamos aquí desde las 12. Desde las 12. Es una hora de aquí de Portugal. ¿Qué es fácil? Es especial de cine. De cine especial. Sí, tengo una espiribón. Sí, aquí la tengo, Susana. Bueno, la espiribón es una tele. A ver un momento, voy a poner la tele un momento. Vamos a ver cómo lo hacemos. Buenas tardes, ¿puedes decirme cómo te llamas? Si lo que está en silencio, ya lo quisiera yo, Susana. ¿Hay alguien aquí que nos pueda saludar, por lo menos? No. Pero a través de la tele, os puedo decir algo, os puedo decir tu nombre. Hay más entidades ahí, ahora mismo en esas al lado de la silla. Hay más de uno. Eres una enfermera. Eres un paciente. El doctor, no está aquí el doctor. Pero no me apuntes directamente. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿realmente quién está en la habitación? Doctor, enfermera, médico, o sea, paciente. Hay varios pacientes ahí. Voy a apagarle un momento. Hay varios pacientes ahí. Que es una sala de reuniones. Si antes han encendido dos esferas a la vez, varias veces. Ahora, ¿cuál es el problema? Dile que se callen, porque si no... Mal. Silencio. Que es que se... Mira. Sí, ya sé, siempre se enciende en la misma esfera. Podéis cambiar de esfera o podéis hacer que se enciendan varias a la vez. Sí, Susana, sí, sé lo que me dices. Es que nos hemos encontrado dos chicos ahora, a última hora, antes de empezar el directo. Dos chicos de aquí de Portugal y, bueno, claro. Cuentan sus cosas. Buenas tardes, Magdalena. Sí, la misma esfera de siempre. ¿Os gusta más esa? Cualquiera de las otras, las podéis encender. Pasas, pasáis, no pasáis, para allá, para acá. No se me corte el LTE, no hay problema. Es un psiquiátrico, abandonado por lo menos desde el año 90. Bueno, a lo mejor del año 90 no, pero del 90 al 91. Hola, Liz. Y están las condiciones, bueno, para verlo, ¿no? De los sitios que más veces se han encendido las esferas es esta. La silla esta, que está aquí, siempre está aquí. Debo las veces que vengas al psiquiátrico, que siempre está aquí la silla. En la misma posición. Así que, sabiendo que es un psiquiátrico, pues ya os podéis imaginar. Ahora subiremos arriba. Pero ya vamos a intentar salir. Van a iros arriba. Vale. Mejor. Que eso no... Que eso se oye. Vale, gracias, Susana. Un saludo. Hasta luego. Podéis encender alguna esfera más. Frank. No lo mire. ¿Qué? No miro más arriba. ¿Dónde va? Ah, bueno. No me... Eso, ahí, ahí me vale. Ahí me vale. Ahí me vale. No me... Chau, hasta luego. No. No, tenemos... Si no, no vamos a marchar. Vamos a volar por otro momento y en la tele. A ver qué pasa. ¿Qué decían los muchachos? Que sí o que no. Que si creían o creían. Hola. ¿Me puedes decir tu nombre? Si estás aquí con nosotros. Sí. Sí, el espíritu la tengo a la mano. Pero de momento no nos sale nada. Se oye ahí algo de fondo, pero no... Tampoco lo quiero acercar mucho porque ya sabemos lo que pasa. ¿No? Señor Kioao, ¿está entre usted aquí? Señor Kioao. ¿Se puede hacer sentar en la silla, señor Kioao? Voy a parar otro poco Frank, bájame un poquito la luz hacia el suelo Pues yo creo que se han pirado No, os digo que se han pirado los chicos sí, pero los que estaban aquí también No hay nadie aquí Tengo puesto el filtro del gorro por si acaso surge algo Gracias por los me gustan Vamos a subir arriba ¿Os parece bien? Si os parece bien tocarse una o dos ¿Hay alguien dando misa? Belita no tenemos No tenemos Magdalena Pero desde luego que lo que había aquí yo creo que se ha marchado Sí que os puedo decir que llevamos aquí desde las 12 de la mañana y lo primero que hicimos cuando se puso a él las bolas encima de la silla fue encenderse dos prácticamente de continuo grabar está grabado habría que buscarlo y que lo tiene mi compañera y verlo un poco a través de su móvil Tú puedes hacer eso Puedes hacerlo Puedes buscar el primer vídeo que grabamos Puedes buscar el primero que grabamos que se encendieron las bolas nada más ponerla Vamos a buscar el vídeo Damos unos minutos Unos segundos Puedes ser ese Puedes Eso ya fue después cuando puse yo la otra Ahí Ahí, ahí Estamos viendo otra vez el dispositivo de mi compañera Como veis una silla es la misma y dos esferas a la vez Hola, Lanita Buenas tardes Y luego añadimos una tercera esfera cuando vimos que eso en ningún momento las tres esferas se encendieron Y ahora pues ahora mismo pues no ya lleva un rato ya lleva un rato que no se enciende ninguna Es lo que podemos decir Vamos a salir a hacer un recorrido por el por el se nos va a perder la cobertura en cuanto salgamos de aquí no sé si me dará tiempo a que veáis la capilla Vamos a ver si no se nos la capilla es que está aquí al lado A ver si no se nos va que igual ha cambiado de aquí también se nos ha encendido en esta habitación que ese mármol que hay es una placa del del don Joao que fue el que inauguró el psiquiátrico en su momento Que te muevas para allí Que te muevas para allí A ver si podemos a ver si nos da opción No, no ya está saliendo Va a ser famosa Bueno Vamos a ver a ver si nos da opción La capilla Mira, está la capilla y en la capilla también hemos tenido buenas Toma Mar Toma Hombre Sí A mi compañera tenemos puesto el filtro para que veáis un poco también aquí hemos tenido fíjate que cuando hemos entrado en la vía de cobertura he puesto el filtro para que veáis un poco también aquí hemos tenido fíjate que cuando hemos entrado en la vía de cobertura y ahora sí tiene faena y pongo otro poquito la tele aquí a ver vamos a esperar que se apague que dice que susto te vi bueno ahora ya esa bola ya se enciende no se enciende por el tiempo que lleva esa bola ya es por lo que es aquí se supone que era la capillita pequeña que había en el psiquiátrico sigue estando por el señor cura queremos recibir la comunión puede ser hola maría pilar bueno coincidimos magdalena pues puede ser granita puede ser puede ser bueno si está por aquí el párroco que venía a dar las misas en el psiquiátrico que está 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 puede dar un golpe un ruido muy fuerte incluso las las esferas las puedes podría encender varias esferas a la vez si es posible por favor una nitra si ves donde hemos subido que para allá arriba hay dos edificios donde estaban las calderas si ves donde hemos tenido que subir y sobre todo bajar a mi queda eso los pasos que se ven son de otro compañero que anda a su mano estamos nueve bueno nueve más los que estamos aquí estamos doce en total en el aire gracias a los nueve se puede una voz de los dos chicos portugueses que han dado padre si no si no enciende usted una bola entenderemos que se ha marchado y seguimos con el recorrido de del psiquiátrico se está cambiando en la otra habitación se está poniendo la sótana en la otra habitación si 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 nanita eso de que la nuca es sensualizada enrizado la columna de la nuca varias veces aquí desde que estamos aquí a mi sobre todo marimán rodríguez buenas tardes marimán marxamos se está cambiando señor cura o está el sacristán hay algún sacristán aquí o monja hay alguna monja aquí ninguno de los que están aquí ninguno de los enfermos o pacientes viene a ayudar a la misa o vamos a hacer la pregunta en positivo ¿alguno de los pacientes viene a ayudar al párroco en las misas? muy bien esa era la pregunta siempre con una respuesta posible positiva en algún momento alguno de los pacientes que viene a ayudar a misa ha provocado algún incidente en la misa Gaby Gaby para un momento Gaby para un segundo que sientes un maltrato muy fuerte tú no has visto lo que aquí hay en Anita dice que vale ten cuidado siento un maltrato muy fuerte en ese sitio sientes puede ser que el párroco abusara de alguno de los pacientes posiblemente abusara no hay respuesta un minuto de televisión porque no porque no tengo el padre el maestro en el agameo hola a mi también me pasa lo mismo cuidado estoy nueva ah vale pues vale muchas gracias yo ahora mismo no siento nada al principio de la entrada sí que sentí estamos en peligro ¿te acuerdas cuando preguntamos? ¿cuándo preguntamos que sí estábamos en peligro? ¿le preguntamos aquí? aquí aquí es que ahí está ahora es que me he acordado ahora cuando vinimos aquí con la segunda vez que hemos estado aquí la segunda ¿no? fue con la primera la primera la segunda bueno hicimos varias preguntas entre ellas que si estábamos en peligro y las una de las esferas se encendió estamos en peligro de aquí ahora hay como una sombra en la ventana por así decirlo y en la pintura verde de la pared de la derecha sí bueno hay una sombra ahí puede ser un posible fogonazo bueno y ahí pues también yo pongo lo que pongo lo subo a youtube como subiré este directo y como subiré el vídeo que tengo grabado cuando lo tenga editado ha sido risas de los chavales que nada esto es un psiquiátrico no pasa nada que posiblemente le muriera toda la gente que que le tocó vale murió mucha gente en este psiquiátrico una cara a la derecha de la pared blanca de cuál de mi derecha hay hay una cara a la derecha de la pared blanca yo no sé si te tengo María de los Ángeles no yo no veo nada yo es que soy muy muy cesto para ver para sentir todavía pero para ver abusaron y mataron a una chica de golpe en la cabeza aquí en la capilla nanita aquí en la capilla eso es lo que hola buenas tardes Ana eso es lo que tú sientes tú piensas que esto no es psiquiátrico como estarían los pacientes que siempre se hacen barbaridades en los psiquiátricos con los pacientes tanto unos como otros celadores todo lo que he pasado por aquí eso yo no lo voy a poner en duda aquí mataron a alguien mataron a una chica en esta capilla o en este psiquiátrico a golpes buenas tardes modas modas ayat es que claro esto es la entrada es una de las entradas se supone que esto es la capilla aquí hay como una especie de aquí está el mueble donde tendría las bueno no se ve pero está el mueble y un pasillo que hay ahí y esto estarían aquí los banquitos porque básicamente es la una de las entradas a continuación pues lo que habéis visto las salas esas donde está la silla a la derecha encima de la leja blanca no sé qué es leja no sé qué quiere decir hay una leja ahí se ve algo buenas tardes luna de luna a lo mejor no contestan porque no te entienden puede ser porque estamos en Portugal aunque yo tengo entendido que bueno a ver los que entender no nos tienen que entender porque llevamos aquí ya te digo desde las 12 de la mañana haciendo preguntas y obteniendo respuestas con las esferas con la tele no nada cero buenas tardes hay alguien por aquí que nos esté viendo o escuchando mataron aquí a alguna chica hola Laura hay una leja ahí se ve una cara bailarina no sé lo que es leja por eso yo siempre he entendido que las voces de la psicofonía si surgen o lo que sea te hablan en el idioma del investigador estés donde estés tengo entendido yo creo que nos vamos a marchar de aquí más que nada porque el rato que llevamos vamos a enseñar más el psiquiátrico vamos a recoger las esferas porque el rato que llevamos aquí ya no hay ya no veo yo movimiento vamos a salir fuera y vamos a salir tenemos cobertura ¿entramos por la entrada de la giratoria? por la entrada de la giratoria entramos por la entrada principal yo no veo nada si hay si hay una sala donde se juntaban todos ahí quieren hablar pero ¿qué sala es? nos hemos recorrido esto dos veces con esta tres se ve algo ahí que se desenfoca ah murciana bueno encantada uy murciana nada pasa gracias vamos a acceder por la entrada esta que está aquí y así por lo menos veis un poco del exterior 47 estamos que bien 47 más 4 51 que no creía que no creía los chicos y cuando han visto las esferas es un psiquiátrico abandonado en google tienes el padre nuestro así lo ponen todos los investigadores cuando quieren el padre nuestro era mío habría que buscarlo en youtube y ponerlo bolas 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 y si bolas bolas todas espera ¿qué te pasa? ¿qué? 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 ¿qué has de beber? me acompaño a Dios me acompaño a Dios al bebero ¿qué has de beber? porque estamos vosotros allí y no me fío el sol corre voy a beber así 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 bueno estamos en la recepción de lo que sería el psiquiátrico y aquí bueno se nos han encendido las esferas como ahora ¿ves? dos mira dos prácticamente a la vez la tercera está allí en la esquina vale yo lo puedo y pueden reaccionar sí danos una opinión nanita no hay problema mira no lo trae dos léeme abajo pues ¿serías capaz de encender las tres? por favor no puedo nanita yo no sé ni cómo leerte no hago muchos directos sí yo también lo noto que hay entidades que nos están observando sí de hecho si no las esferas no se encenderían luego subiremos arriba un momento ¿puedes hacer? sí sí yo ahora no tanto al principio cuando llegamos más ¿puedes hacer encender las tres por favor? si tienes la energía suficiente claro nanita ¿en qué momento lo tenemos que hacer? lo del latillo del laurel quemado para los bajos astrales ¿aquí ahora o lo ponemos a casa? ¿y en casa dónde? sí vamos a ver ¿es la recepcionista la que está ahí o son los pacientes o son las entidades que nos están observando? ah cuando nos hallamos de un lugar estamos molestando aquí en el pasillo ¿podemos subir a ver a los enfermos a algún enfermo o algún paciente ¿podemos subir a verlos? vamos a subir igual pero bueno por lo menos con permiso vuestro con permiso de las enfermedades que estén aquí en la recepción no le estamos aquí voy a enseñarles solo los pasillos bueno esto está también que hay que tener cuidado que hay unos agujeros tremendos las condiciones son en algunas zonas lamentables los pasillos largos en las habitaciones hay en la cama y ahí hemos tenido pues la compañera que está hablando le entró un ahogo de repente en esa habitación que tuvo bueno incluso llegó a no a humitar pero no le faltó mucho bueno vale vale la mitad vale gracias lo de luna decirle un golpe sino dos podéis dar es que atienden más a las esferas podéis dar algún golpe fuerte o dos golpes se encienden mucho las bolas se encienden demasiado es como si no sé ¿estáis nerviosos porque os estamos aquí molestando? hombre es un psiquiátrico me imagino lo que hayan pasado aquí barbaridades ¿os maltrataron aquí? hola Nagore buenas tardes a ver yo también a mí se me erizan los pelos de la nuca de arriba a abajo y eso que a mí aumentan unos fríos que no veas ahora mismo estoy más menos tranquilo más menos ver ver no veo nada pero las esferas están están de continuo ¿sería posible que en algún momento las tres esferas las podréis encender a la vez y si no porque dos ya sabemos que es posible hola dime amor desde Cádiz buenas tardes no no es un espejo es no no hay ni cristales ni espacio no es una pared es un espejo no hay son malditos no hay yo me llamo Bernardo como como el perro como la raza de perro San Bernardo pues yo soy solo yo solo soy Bernardo el santo todavía no me lo han dado no tengo el honor ¿puedes dar un borde por favor? lo más fuerte que puedas nos gustaría que encenderan las tres bolas a la vez o una detrás de la otra el directo es desde Portugal aunque somos mis compañeros son galegos y yo soy de Zamora sí hace efecto espejo sí tienes toda la razón sí pero no no hay nada es más mira voy a hacer una cosa mantenos aquí bueno voy a entrar a la habitación voy a entrar a esa habitación de la recepción para que veas que las esferas están de ahí de ese lado que es donde están mis compañeros y esto es lo que tú dices del efecto espejo que es otra ventana otro hueco para lo que fuera es me gustaría que se sintiera las tres bolas veis ahí están las tres bolas sin sentir ahora se está poniendo más complicado porque a medida que anochece ya sabéis lo que pasa aquí están locas sí 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 bueno no te causa tampoco buen rollo no te puede causar buen rollo o sea no te hagan las condiciones que está siendo un psiquiátrico la esfera no deja de encenderse ya le da igual preguntas que no puede ser que que las haya gustado o simplemente que yo que sé acabas de pasar por delante ¿no? compañera tiene un móvil sí que hemos visto una pequeña nube blanca abajo pero bueno eso fue hace pues como dos o tres horas en la la investigación un poco más ella sí que lo tiene grabado con el móvil con la cámara no podemos otra vez sí no vamos un aspirin lo tengo tengo la tele si yo la pongo pero es que no nos ha salido absolutamente nada sí yo noto frío noto frío abajo del final de la columna fuiste tú el que me tocó antes arriba 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 en la habitación si estás por aquí no es posible decir tu nombre a través de la tele con la encender la tele se ha oído una voz la voz es que no se apaga o sea parece que ha habido aquí una chica que ha dicho que parece que se notaba más más bonito y justo se ha oído la primera voz y la bola es que no para de dinos tu nombre dinos tu nombre despacio no tengas problemas coge energía de las pilas de la tele estás bien te podemos ayudar la luz es la misma compañera con el móvil que se me mete delante del directo para grabar la tele y me alumbra con la luz de tu móvil lo siento no, no tenemos vela pero la voz que se oye es muy muy gutural vamos a decirlo así muy profunda grotesca no sé que es lo que acabas de ver marimar si, si ahora se nota el ambiente más cargado si una mancha de la pared una cara de que lado del derecho mío o del izquierdo siempre habla lo que veas diéndelo de mi lado me para un momento yo no veo nada una cara se ha omitido alguno de los si, no tenemos nada Gaby ten muchísimo cuidado por donde piensas porque al final es un hombre como niño no sé si acaso es un hombre como niño ahí mismo con el hombre si se cae de la cara si te tijas así ¿no? 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 Ahí, ahí, dice Magdalena. Ahí, ahí. Ahí es donde ha visto la cara. Mira, sí, mira. Esa. Mira, un ojo y la boca. Claro. Ollo, ollo es este. Mira, aunque está ahí a pedra que sale, ¿no sabes? Sí. Yo fijéme desde allí, ¿eh? Tú me fijás, me voy, tú no sabes. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Sí, dice. Yo fijéme desde allí. ¿Es verdad, no? Vale, vale, vale. Sí, ahora la veo. Bueno, si en ese caso se verían hasta dos, pero sí, incluso tres. Pero sí, la que dices tú, sí. ¿Cateineo desde aquí? Sí. Es como un ollo. Sí, si mueves la luz para los lados, depende de cómo me pongan la luz, se ve más o menos. Para la izquierda, la derecha. Ahora tengo la cara triste. Pero vamos a ver, ese tipo de caras que surgen ahí, ¿no? Son para idólias. Yo pienso que son para idólia, porque eso lleva ahí. Sí, yo ahora también la veo. Un pacho y de cibera, ¿no? Un pacho y de cibera. Mira, ¿ves? La fela. Parece una niña arriba y difuminada, sí. Parece una niña, sí, sí. Es tu cara, la que vemos ahí en la pared. Exactamente. Sí, si me pongo a imaginar que ahí hay, pues sí, si me pongo a pensar, sí, que esos dos manchitas con lo que sobresale y tal, puedes en la cara. Sí, claro. Pero la mayoría de las veces son para idólias. De eso. Es tu cara, la que vemos ahí en la pared. ¿Por qué? Y ahora ya están presentes. Vale. ¿Estáis presentes ahora aquí con nosotros? ¿Estáis aquí y ahora muchos presentes con nosotros? Si estáis muchos aquí presentes con nosotros, ¿sois capaces de acercaros a las esferas, a las tres esferas y que se iluminen? ¿Son las recepcionistas las que encienden las esferas? A ver, ahora se ven mal las caras. Porque también anochece y las sombras van tomando otro tipo de perspectiva. Hay unos... Enfrente al fondo hay una sombra negra. Enfrente al fondo hay una sombra negra, pero yo no veo nada. Ilumina en frente al fondo. ¿Levanta? ¿Levanta así? ¿No? ¿Así para arriba? ¿No? ¿Así? Eso. Eso de las sombras, tengo que verlo. Vamos a seguir. Vamos a ir hasta la cama. Porque aquí, por lo que fue donde mi compañera ha tenido el... Lo que sí digo es que lo que hemos encontrado hoy, lo que sí os digo es una cabeza de cabra, de carnero o de oveja o algo, sí que hemos encontrado una cabeza para ahí reventada, o sea, partida a la mitad. Lo que no hemos grabado porque no me parecía adecuado. Tampoco voy a ir hasta allí a... Sí, a ver, hay sombras, hay caras. Cualquier cosa ahora mismo de lo que se forme aquí, a medida que está anocheciendo, es lo más normal. Que haya sombras, que haya caras, que parezca que... Por ejemplo, ahí, que seguro que ahí se vea alguna sombra. O sea, se vea alguna cara. ¿Qué somos? ¿Quién es? Luna de luna. Ah, esos son rituales. Sí, sí, hay una cabeza... ¿Tú te das cuenta más dónde está la cabeza? ¿Eh? ¿Dónde está la cabeza? ¿A este fondo? Sí. Vamos a acercarnos hasta allí. Gaby, sí, ahora vamos, ahora vamos. Mirad cómo está esto, ¿eh? Me voy a acercar, pero no voy a entrar. ¿Abajo? Sí. Bueno, pues eso es igual. Bueno, el cráneo de la... No, no está allá. O sea, perdón. Venga, vamos a la habitación. ¿O era la planta de arriba? Sí, era la planta de arriba. Muy bien. Venga, vamos a la habitación. ¡Venga! Aquí no Murió gente aquí Pues seguro que murió Bueno, sin dolor Segurísimo Es que como hemos tenido Una experiencia aquí tan Tan mala en la cama Tan mala Por nuestra compañera Entró un ataque de tos Un ataque Muy intenso de tos Un ahogo, le tocó salir corriendo Pues me da esta cosa Estar aquí Vamos a poner En las esferas Porque Lo único que Es psiquiátrico No, yo no Cuando el péndulo Tengo muchas ganas Pero No encuentro el momento Aquí es donde sucedió Bueno, pues eso El incidente Que Que ha habido Con Con la compañera A ver Así Bueno, se ve Cuatro mensajes Nuevos Con la compañera Mar Me está siguiendo Un chino O un japonés Se ve tétrico Sí, claro Se ve tétrico La luz ¿De dónde somos? Somos de Galicia Ahora se ve Somos de Galicia Ahora se ve Te da Te da otra vez Otra vez Repetimos el Repetimos el mismo proceso Le vuelve a dar otra vez Le vuelve a dar otra vez Bueno Yo tampoco La primera vez que entramos No le pasó La segunda Tercera Algo hay aquí Que le Se corta Pues tengo cobertura Esas esferas Pues Lo único que hacen Es Sirven Realmente las esferas Lo que sirven Es para cuando Las mascotas Jueguen con ellas Lo que se ha Derivado De las esferas Es que Estando quietas Se encienden Sin ningún motivo aparente Solo se encienden Si se mueven Pero Se encienden Las pones Haces preguntas Se encienden Dan respuestas O estás positivas Lógicamente Entendiendo Noto una sombra En el cabezal De la cama Hay algo malo Hombre Algo malo Tiene que haber Porque las otras veces Que le ha pasado A mi compañera Que le entra un ahogo Entra en esta habitación Y le entra un ahogo Una En el pecho Un Pero que no No es normal Es la que está Tosiendo la compañera Nota una Una presión Que se queda Sin aire Y Y se tiene que Más salir de aquí Sí Ya le pasó ¿No? No, no se ha ido Pero no va a Eres tú El que está aquí En esta habitación Eres el que está Haciendo Que mi compañera Tenga esos ataques De tos tan fuertes Esa falta de aliento De aire Eres tú El que le está provocando Ese malestar Sí También Ya lo hemos pensado Antes que pusiera Que la atravesara Que la tocara O que la atravesara O algo Aquí Dice que aquí murió Una chica con tuberculosis Es que fue la pregunta Que hizo mi compañera Que si tenías Que si La persona que Estuvo aquí Tuvo algún problema De De salud Sobre todo respiratorio Y fue cuando Le dio la primera Ataque de tos Es como si se escondiera Del cabecero Esa habitación Me he dado Está aquí a la mía Ahora está a la mía Porque tengo Tengo esta parte Que está Sí Mascotas He dicho mascotas Eso suena Curioso Pero sí Sobre todo Para los gatos Las venden en Amazon Como Mascotas Volas de entretenimiento Para los gatos Pero que a la vez Sirven para Esto Es como si se escondiera Los zapatos Siendo mujer No No es un zapato De cada No No es de pulmones Es que mi compañera Estuvo ingresada ¿Cuánto? ¿Cuarenta días? ¿Cincuenta días? ¿Por COVID? No ¿Hace un mes? Sesenta días Estuvo ingresada Por COVID Intubada Sedada En un coma Como esto ¿Cómo se dice ese coma? Sí Estuvo en coma Pero No porque estuviera mala Sino porque se lo Provocaron Hola Buenas Venezuela ¿Qué tal? Martín Me refiero al directo Te atreves a poner una bola en la almohada Me preguntan Que si te atreves a poner una bola en la almohada Tenía unos 23 años la chica Hola Pobrecilla Dime ¿Qué amaba? Que pongas No Una de las esferas la pongas en la almohada Ah O una de las calvas Claro Una de las almohadas Por aquí Esa venga Esa mía Perdón Venga Perdón Hay que estar en la palabra Como ha inducido Es que no me salía la palabra Gracias Patricia Inducido Ahora hay que estar en la palabra Ahora Fuiste tú Una de las zapatos Que le quitaste la respiración a mar Pues si es así Que le encenden las esferas Es un zapato y una zapatilla De andar por casa Ponla Pon una esfera encima de la Una en la zapatilla Pero esa no Claro Esa es la que estaba en la almohada Bueno es igual Venga Pon la Pon la Sí Pon la Pon la Pon la Pon la Pon la Y coge otra Y ponla en el 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 Entonces Ya te digo yo Que sufrió Tela Porque amar la segunda vez La tercera vez que hemos entrado aquí La primera no le ha pasado nada Pero las dos, esta es la tercera Y ha tenido que salirse de aquí Se va Y vomita ¿Qué hace esas luces? ¿Qué luces? No sé No sé Aquí en Portugal es una hora menos Son las A ver, en España En España son las cinco Y en Portugal son las cuatro Que no entres, Mar Que aquí murió una chica de tuberculosis Que lo único que te está haciendo Es sentir lo que pasó Me están diciendo aquí En el chat No Me están diciendo en el chat Es que Úneme Vuelven Y si entra Que entres con mascarilla Las mascarillas están en el coche Allí están fenomenal Mar, yo te protejo Para que no pueda entrar Ni tocarte Si quieres volver a intentarlo No No entra No entra Olvida Bueno, mira Ya estoy así Mira Sí, pero para preguntarle el nombre no lo va a decir así como así Espera, espera Espera, espera ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre por la tele, por favor? Pues falleciste aquí en esta habitación con 23 años Se están pagando Se están pagando Está tocando energía Y una señora No, no, yo no veo nada Hemos movido las bolas Eso sí No, no estoy en la cárcel Sí, pero Hemos grabado un sapato Y una en un En un Y una en un Y una en un Que es muy interesante Te están pagando No te enfades Porque nos vamos a marchar O sea No te preocupes Daniel no te vamos a hacer Es un psiquiátrico Necesitas algún tipo de ayuda Quiere hablar con Mar, sí, pero Mar no entra Yo lo digo yo El cabezón se mueve No, no, no No sé si Algo va a pasar Lo veo, madre mía Deis algunos comentarios Dan más miedo Que el sitio donde estamos Bueno Yo lo agradezco Pero ¿Tienes más Más mensajes? Échense una orinada del colchón Sí, hombre Era el mismo Cuanto tenga ganas En la cabecera se ve una plasmación Ya Dios Ya me salieron un poco de escuelo Y en la cruz del Del Cristo de los Faroles En Córdoba También se ven dos plasmaciones A ver Eh, pero Pero Comenta cómo se llama El sueño está hecho Que preguntes tú Desde la puerta Cómo se llama Mar ¿Cómo? Cómo se llama la chica Desde la puerta Eh ¿Cómo se llama Mar? ¿Le puedes decir tu nombre A nuestra compañera Mar? No hay moderador Se ha encendido La esfera La esfera se ha encendido dos veces La que está en el colchón ¿Vas a dejar entrar a Mar tranquilamente Y no la vas a tocar? Vamos a ver La mujer que se ve en la esquina No sé No sé No sé Que sea mi compañera Que está ahí al fondo Que no se atreve a entrar Bueno Para una cuarta vez Mejor dicho Mira Se ha vuelto a encender La esfera Mar En el colchón Es la única que se enciende ¿Cómo se acaba de encender? ¿Sí? Se ha encendido otro ¿Quieres que vuelve a entrar? Yo qué sé Tú sabrás A ver No Lo estoy preguntando ¿Quieres que vuelve a entrar? Espérate Espérate Cago en todo ¿Vas a dejar a Mar entrar? Y no vas a hacerle Que se ahogue En la esquina de la agujera Es mi compañera La que está No sabemos Si es sensitiva o no No lo sabemos Porque Realmente Se ha empezado Hace unos meses A meterse en este tipo De Investigaciones Vale No hay respuestas Es que no hay ni una respuesta Si te atreves a entrar Entra Si te atreves Si nos vemos a entrar Lo van a dar otra vez A vomitar En el cabezal se mueve una sombra Joder Pero es que Es que Vamos a ver Está aquí mi compañero Espera Gaby Está aquí con Gaby Y a lo mejor El Gaby está haciendo una sombra De la poca luz Que entra por la ventana Que es posible ¿Qué pasó? Nada No sé Yo creo que no hay nada Mierda Me ayuda Ah que no es Gaby Pues no lo sé Lo que os puedo hacer es eso Os doy esta luz Para que veáis lo que realmente hay No vuelva a hacer No, no, no Quieto, quieto Ah, bueno, bueno Vale Acaba de entrar Dice Te he mandado mi protección Que pruebe si quiere No, no, no Se va, se va, se va Se va otra vez Imposible Esa fue la cuarta vez Es posible, nada Mira Cuarta vez Esa es la número cuatro ¿Cuál sigue? Nos vamos Nos vamos a tener que salir de aquí ¿Te cojo las bolitas? Sí, sí, sí ¿Te cojo las bolitas? Sí, cojo las bolitas Sí, cojo las bolitas Sí, cojo las bolitas Pues mira Les matas a veces hasta el chat Venga Cójelas Y olvídate de apagarlas o no Las apagamos afuera Venga Se se va a dar Nos vamos Señoras y señores Nos vamos Que dice que estás muy, muy sentible Que no entre Que no entre Apaguen las bolsillas de ahí Vámonos Lo que aquí hay Aquí se queda Nosotros nos vamos Solo nos venimos Y solo nos vamos No tenéis permiso del Creador Para acompañarnos Así que Aquí os quedáis ¿Cómo lo ves? Si vinieramos dos veces aquí Hasta la noche Y media hora No me pasó nada Pues por lo que sea Por el motivo que sea hoy Estás tú más sensible O el motivo que sea Ya está O realmente los hemos provocado Seis minutos o más Que bien Me llamo esa primera vez por la mañana Sin nada No me pasó nada No me pasó nada Quieren enfermarte Para coger tu energía Pues no tenéis permiso Pues no tenéis permiso El Creador Para coger la energía Además Ni de ninguno de nosotros Esto es un psiquiátrico Solo es el nombre de Dios Amén Sí, eso lo decimos Y ahora hemos Seguimos a un Seguimos a un muchacho En Instagram Que también es Medium Que él Habla del Creador No tenéis permiso Del Creador Para venir con nosotros Vamos a marchar ¿Cómo estás? ¿Regular? Sí, es lógico Que tenemos que tener Mucho cuidado Porque no ha dejado Es que abres un portal Y intentas Abres una conexión Con unas entidades Que en teoría Supones que son buenas Que yo le escuché Decir a Paloma Navarrete En alguna ocasión Que no existían Que como muchos Estaban enfadados Pero Eso no quiere decir Que vaya a bajos astrales Marruecos 1 Portugarcelo No me lo puedo creer Que ha ganado Marruecos ¡Hala! Mira que lo dije ¡Hala! ¡Hala, mal! ¡Hala! ¡Dios! ¡Bendito! Esto lo ha pagado todo El rey de Marruecos Ha pagado todos los partidos Los ha comprado todos Acuérdate lo que te digo ¡Genial! ¡Genial, tío! No, genial ni nada Ni nada por el estilo No, no está tan retirado Está retirado en plan Ahora está Ahora, pero es verdad Que hay más casas ¿Ves? ¿Acabas de tener un hospital? ¿Qué? ¿Cómo hay? ¿Qué? Ni nada A ver si vas a ser sensitiva Y no lo sabías hasta Te lo juro Porque es que soy un Que hay Te lo juro que estaba Que acabo de escuchar un ¡Ay! No sé si es como sube No me trae que llorar al cristiano Mar, ponte la mano en el pecho Y respira tres veces profundamente Por la nariz ¿Cómo? Ponte la mano en el pecho Y respira tres veces profundamente Joder, le da igual Cualquier mano Digo yo ¿Qué? ¿Y ahora? Respira tres veces profundo Por la nariz Eso Uh, de noche aquí no vengo yo Vamos, ni harto vino Sí Aquí Sí, hombre Pueden ser cobijos de gente sin techo Sí Pero yo no me encontraba ninguno En estos sitios Esto es Portugal Nada más eso ¿Cómo te encuentras? No, nada más Claro, ¿cómo no se van a ver sombras en el pasillo? Pues es normal que se vean sombras Vámonos Vámonos porque son las cinco de la tarde aquí Y son las seis en España Tenemos un viaje de hora y media Cada uno Bueno, Martín un viaje de dos horas y media Hasta Santiago de Compostela Y yo tengo un viaje de hora y media Hasta Urense Más bien de aquí De Portugal hasta España Que va a durar kilómetros Fíjale, paso Ya habéis visto lo que hay Lo que pasa Y la compañera no está bien Entonces creo que Es más, es más, es más Que es mejor Que es mejor dejarlo Porque ya hemos hecho lo que Por aquí, ¿no? Joder, tenemos 540 personas Viendo el directo Vamos, va, Gaby, baja Baja, baja Ahora mismo, no, ahora mismo son 580 Joder 440, ahora ha bajado Se han perdido otros 10 Aquí no sé qué coño Sí, bueno, también Sí, bueno, también es verdad De un salto de esa habitación Me recupero Un metro ahí adentro Y me mato Así que la cabra de la Que está por ahí Vamos a acercarnos Para que veáis La quijada No, ha sido La quijada De la... De la... Para que veáis Que algún tipo de ritual Sí que se puede haber hecho aquí Porque lo que... A ver, lo... Rey, no voy a... Es que no vamos a marchar, Rey O sea, no voy a coger nada Vamos a... Gaby Detrás de mí Perdón, no, detrás Gaby Que no me sé Aquí es, ¿no? Sí, está valido Aquí no, allí Aquí no sabemos ni qué podía ser esto Bueno, vamos a ver Si lo veis Allí y al fondo Se ve Debajo de los... Bueno, no me quiero acercar más Y no me voy a acercar más No Los mensajes de voz De mi exmujer Cachis en todo A la voy No escuchaste el suave No Gaby Dime Cállate, por favor Un... 90 segundos Sí Cállate, cállate ¿Qué coño es pintar la cabeza de una? La quejada de una ahí Esa negra que se veía al fondo Hay una persona ahí Aquí no... Yo qué sé, yo no veo a nadie Ahora Que nos vamos También te lo digo Quería enseñaros eso Pero ya nos enseño Ya nos vamos 790, señores Me da ganas hasta de quedarme otra vez 790 personas 800 Es que tenemos un viaje súper largo Unos y otros ¿Sabes? Entonces Y os digo una cosa Hemos venido por el monte puro y duro De... Hasta llegar a este pueblo Por no coger... Esto es... Como a... 30, 40 kilómetros De la frontera de Portugal Hacia el interior de Portugal Hola... Hola... Portugal... ¿cómo es este dominio? está la gasolina ese pueblo que hay antes de cruzar el Miño ¿cómo se llama ese pueblo? Salvaterra Dominio esto está a unos 40 kilómetros de Salvaterra Dominio por el monte puro y duro y con sus agujeros correspondientes ahora mismo nos vamos a hostia ¿por dónde salimos? por aquí ya no estaba yo veis aquí está la recepción de antes y la cara sigue allí bueno pues nos vamos a despedir Gabi hombre que te está yendo cerca de bastante gente hombre bueno aquí están mis compañeros y aquí está el psiquiátrico que mal ha pasado esta mujer por tres veces bueno lo que aquí hay aquí se queda y nosotros nos vamos eso y no tenéis permiso del creador para acompañarnos a ninguno de los cuatro vuestro lugar es este y aquí quedáis seguir cuidándolo así sea hecho está hecho está hecho está solo vengo y solo me voy amén ahora 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 se pueden conseguir aire fresco bueno no os digo lo que está haciendo mi compañero Fran porque es una cosa muy natural no 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 que luego me pides derechos de autor bueno pues con estas imágenes nos vamos a despedir gracias a las 729 personas que hay ahora mismo conectadas volveremos pues volveremos es posible no te digo que no si arriba hay una imagen blanca pero es una es una pintura es como una es pintura es pintura allí si es si la que dices es esta si es una es una pinturilla ya la hemos visto varias veces en Melgado si es llegado tarde bueno pues eso muchísimas gracias a los cerca de las 800 personas que ha habido en algún momento Portugal esto es Portugal y nos vamos pero no por nada eh porque es que tenemos mucho camino por delante Martín de dos horas y media hasta Santiago de Compostera yo tengo hora y media como he dicho hasta Aurense saludos gracias besitos nos seguiremos viendo por aquí gracias a todos vosotros gracias a todos gracias a todos